Un artilogio inusual. Este parece ser una copia. Ambos fueron dañados con espadas láser. No fui yo. Esta vez. Para variar. ¿Cree que puede repararlo? No lo sé. Pero lo intentaré, claro. Maestra Yunda, el imperio se acerca al santuario del peregrino. ¿Es un equipo de asalto? No, uno de excavación. Bien, así que no saben nada del refugio. Aún. ¿Refugio? Uno oculto en las ruinas. ¿Hemos empezado las evacuaciones? Ya están en marcha, pero el hermano Armayas no responde. Armayas tiene los códigos de comunicación. Si lo capturan, podría poner en peligro toda la senda oculta. Conozco las ruinas. Iré para allá. Voy contigo. ¿Bout? Creo que me quedaré por aquí y buscaré una forma de ayudar. Me vendría bien un ayudante de investigación. Trae darmayas. Claro. Y nada de heroicidades. ¿Con este? No prometo nada. Creo que se refería a ti. ¿Qué era este sitio? Un viejo monasterio anacorita. Impresionante, ¿verdad? Sí. El Santuario de los Peregrinos es un templo antiguo. Siri y el Maestro Córdoba lo eligieron como refugio de la senda oculta. Sabíamos que el Imperio llegaría a algún día, pero no lo esperábamos tan pronto. El cruce de los Peregrinos está al otro lado del desierto. Se dirigen al Santuario de los Peregrinos. ¿El refugio está aquí? Sí. El templo está abandonado y bien fortificado. Un lugar idóneo para esconderse del Imperio. Eso mismo pensamos. Encontraremos al hermano Armayas. Eso espero. Iremos por un camino secundario. Es el camino más rápido. Eso va a ser un problema. Al menos somos dos. Uno para cada una de sus garras. Protégete. ¿Qué desagradable? ¿Has encontrado el camino a Tanalo? Qué va. Pero encontramos unos artefactos de la Alta República. El Maestro Córdoba los está analizando. Siri y su maestro son como uña en carne. Han sido una baza vital para la senda desde que se incorporaron. ¿Te encontraste algún Jedi en tus viajes? No, Cal. De lo contrario, habría contactado contigo. Gracias. 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 Un atajo a la base de SIR. Imperio se acerca. Separémonos. Yo los entreteneré. Nos reuniremos en el templo. ¡Merrin! Ten mucho cuidado por ahí. No te preocupes. Mira esto. El puente hacia el santuario de los peregrinos. Me vendría bien un descanso. La fuerza está conmigo. Preparado. ¡No te preocupes. He hecho lo que he podido, pero hay una unidad imperial más adelante, para que lo supieras. De acuerdo, tú delante. Estoy contigo, Kai. ¡Cuidado, se está moviendo! ¡Se ha alcanzado! ¡Los han matado a todos! ¿Ya ha encontrado el imperio y la forma de entrar en el templo? No, pero he oído a imperiales hablando de una nueva máquina excavadora. En marcha. ¿Merrin? Un momento. ¿Ha no nadado, me hallo? Aún no has visto la verdadera magnitud de mis poderes, Calquestis. Por aquí, Cal. ¿O es eso? Las ruinas están cantando. Viene de aquella cámara. Entonces debes encontrar una entrada. ¿Ahora o nunca? ¡Ahora o nunca! ¡Viva la la! ¡Viva la! ¡Viva la! ¡Viva la! Es verdad que las ruinas cantan. 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 ¡Suscríbete! 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 Pero eso no impedirá que el imperio lo reduzca todo a escombros. ¡Suscríbete! 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 Quizás haya algo bloqueándolos. Puede que haya cámaras y túneles. Tendremos que seguir a pie. ¡Recibido! ¡El enemigo aproxima! ¡Pero qué! ¡Es el Jedi! ¡Fuego! ¡Los has matado a todos! ¡Incontrad vuestra supervivencia! ¡Hay que darse prisa! ¡El hermano Armaias no podrá esconderse mucho más! ¡Eso no suena nada bien! Este sitio está en las últimas. El santuario de los peregrinos tiene nuevos guardianes. Ese droide centinela no trae nada bueno. Hazte con todo lo que encuentres. Hay que limpiarlo todo antes de que la perforadora se cargue todo esto. Este es el tercer templo que asaltamos. ¿Qué puede tener Jedi que sea tan interesante? ¡No debería! Alguien se ha cargado al escuadrón que estaba patrullando. ¿Crees que habrá sido ella? ¡Para ya con esa historia! ¡Nada! 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 ¡Adiós! Esto lleva mucho tiempo aquí. Defiéndeme. ¡Mirala hacia arriba! ¡Es más fuerte de lo que creía! Creo que se rinde. ¡Comperé tu guardia! ¡Subid ahí! ¡Lo tengo! ¡La atrapada del enemigo! ¡Es demasiado rápido! ¡Mirala reducida! ¡Inemigo herido! ¡El imperio todavía no se huele nada de esto! Pero acabarán encontrando el refugio tarde o temprano. ¡Hay que seguir! ¡Otra por Ponía! ¡Otra por Ponía! ¡Inemigos! No hay rastro del refugio de la senda oculta. No hay rastro del refugio de la senda oculta. No hay rastro del refugio de la senda. No hay rastro del refugio de la senda. No hay rastro del refugio de la senda. No hay rastro del refugio. No hay rastro del refugio de la senda. 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 Vale, nos estamos acercando. No hay rastro del refugio de la senda. 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 ¿Por qué poco? Estoy impresionada. No, no, no. Veo un modo de regresar. Pues démonos prisa. ¡Nalo! Lo logramos. No deberíamos tomar la senda de los peregrinos para ir a la base de sí. Hay otra ruta, pero hay muchas patrullas. Podemos ir. Prepárate para combatir. ¡No! 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 ¡Eh, Dano! ¡Ah! ¡Debería de retroceder! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es difícil, Jarles! ¡Ya me ocupo yo! ¡Ah! Oh, bien. Gracias otra vez por el amuleto. Lo necesitabas más que yo. Vamos. Aquí no estamos seguros. Mal asunto. Tenemos que salir. Hay enemigos cerca. ¡Vamos contando con el enemigo! No nos faltará ganar. ¡Huid! ¡Sibarai! ¡Adentro! ¡Ganado! ¡O seréis los siguientes! ¡Eso es todo! ¡Buen trabajo, Jedi! Igualmente, fantasma. ¡Voy a disparar! ¡No paréis! ¡Argadado! ¡Ahí! ¡Y encima! ¡Ahí está bien! ¡No le he dado! ¡Va a pasar a todos! ¡Ha sufrido daño! ¡En nombre del Imperio! El Imperio vino sin saber que se iba a encontrar. Bien. No deben saber que la senda estaba aquí. Protégete. ¿Un intruso? ¡Ahí está bien! ¡Invergícate! ¡Me matará! ¡Se malvían los vatos! ¡No vamos sin el segundo! ¡En formación! ¡Ojalá sea habitada! ¡Que no! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¿Les hacemos frente? ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¿Tú me confías en mí? ¡Claro! ¿Qué has pensado? No, es para mí. ¡Salta, Cal! ¡Ahora! ¿Puedo creerlo? Pues créetelo. ¡Bien hecho! ¡Tú puedes, colega! ¡Qué poco! ¡Ven, señor! ¡Esa cosa es un calvo un punto débil, ¿no? ¡Esa cosa es un calvo! No me lo agradezcas aún. No podemos seguir aquí. Se me ha ocurrido algo. A ver si tengo la oportunidad. ¡No podemos huir! ¡Lucharemos juntos entonces! ¡Ahora! Un último salto. Pero uno de los grandes. Te sigo. ¡No! ¿Qué es eso que has hecho? Un ritual que aprendí cuando volví a Mazumir. Es... Agotador. ¿Estás bien? Estoy bien. Vamos. Hay que llevarle estos códigos a Sir. Sir. No pudimos salvar a Armaias, pero dio su vida por esto. Lo siento. Sé que hiciste todo lo posible, Cal. ¿Y el Imperio? No nos siguieron. Eh, chatarrero. Me alegro de verte sano y salvo. Maestro Córdoba. ¿Ha descubierto cómo atravesar el abismo? No. Pero puede que tú sí, Cal. Boat y yo hemos hallado información interesante en los archivos. Te lo vamos a enseñar. Hace siglos, la República estableció una colonia en Cobo para estudiar una anomalía estelar conocida como el abismo. Santari Cree dirigió el equipo de investigación. Ahí está Zeta. Los primeros intentos de atravesar el abismo fueron un desastre. La República estuvo a punto de abandonar el proyecto. Y después, adivinad quién se presentó voluntario para volar el solo y descubrió un planeta al otro lado. Dagan. Con los datos de su viaje, Cree inventó una brújula para guiar a otros por el abismo y llegar hasta Tannalor. La República estableció un asentamiento, los Jedi construyeron un templo, tal y como dijiste, Cal. Esa era de paz y prosperidad se vio interrumpida cuando unos asaltantes del borde exterior los invadieron. Yo también los vi. Pero, ¿cómo atravesaron el abismo? Debieron derrobar una brújula. Tranquilo, no seremos tan descuidados. Abrumada, la República abandonó Tannalor. Y el Consejo Jedi ordenó a Cree que destruyera las brújulas. Dagan Guerra se negó y se rebeló contra la Orden. Ese es un Gendai. No suelen aliarse con otras especies. Parece que Reibis ha estado trabajando con Dagan más tiempo del que creíamos. Así que la Orden envió Jedi para asegurar las brújulas y Dagan los asesinó. Un Jedi, matando a otros Jedi. Pero, Santari dijo que Dagan era la llave a Tannalor. Puede que sí lo sea, joven Jedi. A pesar de mis esfuerzos, esas brújulas que me trajiste no tenían arreglos. No obstante, los informes indican que había tres sin ubicar. ¿Quiere decir que puede que aún quede una más? Sí. Y Dagan envió a su ejército para buscarla. Te pediría que te quedaras a ayudarnos, pero... Conozco bien esa mirada. ¿Qué mirada? De esperanza. Ese planeta es un refugio para quienes se enfrentan al Imperio. ¿Vendréis con nosotros? Es decir, Gris puede hacer sitio en la Mantis. Para todos. No. Este lugar me necesita. La senda oculta me necesita. ¿Córdoba? Lo siento, amigo. Pero por ahora mi sitio está en Jedha, con Sir. Os prepararé una memoria de datos para que podáis acceder a nuestra información allí donde viajéis. Déjame adivinar. Tú también te quedas. Cuando nos conocimos pensé que lo que compartíamos era... Único. Supervivientes. Luchar juntos contra el Imperio que nos arrebató a nuestras familias. Sí. Me ayudaste a ver que no estaba solo. Lo mismo digo. Pero hay una galaxia llena de gente que ha sufrido tanto como nosotros. Es como dice Sir. Quizá hayas encontrado un santuario para esta gente. Quizás. Si podemos llegar hasta él. Iré. Además, hace mucho que no le pongo los pelos de punta a Gris. Te veré en la Mantis, hermana de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!